El pasado martes 12 de junio en el edificio de extensión tuvo lugar la jornada de sustentaciones de trabajos de grado de los estudiantes letras, filología hispánica. Siete estudiantes de la línea de literatura, cuatro estudiantes en la línea de lingüística presentaron los resultados de sus proyectos. Contamos en el público con muchos estudiantes del pregrado, lo cual fue muy importante porque el objetivo principal de la jornada es que se diera un espacio de intercambio entre los estudiantes que están comenzando su pregrado o que han cursado ya algunos semestres y los estudiantes que lo están terminando, que son precisamente quienes están desarrollando sus trabajos de grado. De la calidad que están alcanzando nuestros estudiantes o que han alcanzado nuestros estudiantes gracias a la formación que reciben en la facultad, da cuenta el hecho de que se hayan propuesto cuatro trabajos para distinción. La jornada transcurrió de una manera muy tranquila, todos los estudiantes, en general los estudiantes que asistieron expresaron su satisfacción por el hecho de que ese espacio se esté dando y esperamos que pueda repetirse semestre a semestre y que cada vez contemos con mayor participación de los estudiantes.